¡Bastián del Real es chofer de la línea E del Transantiago! Es toda una celebridad en internet. Quisimos conocer la historia tras el hombre que, sin dudarlo, detuvo su máquina en plena hora punta para asistir a una joven desmayada en su bus, ganándose así el cariño de la gente y aplausos por montones. El río Castaninha se desmaya en el bus, a lo cual yo escucho el llamado y detengo el bus y le prestamos con la gente los primeros simbos. ¿Te fijas? Entonces, mucha gente se nos fue en contra, pero seguimos luego con nosotros, porque nosotros teníamos el corazón puesto en la niña. Todo nació gracias a la publicación en Facebook de Antonia Méndez, donde destaca la acción humanitaria de Bastián. Escribo porque quiero viralizar a este chofer de Transantiago por ser una excelente persona. Hoy se desmayó una chica en la micro BJF B15, recorrido E04, y él se preocupó todo el rato de que ella estuviera bien, que reaccionara incluso cuando despertó la chica, él le dio una colación y llamó por teléfono para pedir auxilio. No pregunte su nombre, pero sí tengo su foto. Caballero es un grande. Bastián se muestra sorprendido ante el revuelo que causó esta acción suya, que según él, es lo que hubiera hecho cualquier persona. En ese minuto puse el 50 más 1 en mi corazón y un 49 en mi concienso, en mi memoria. O sea, yo siempre con él, yo dije no te voy a dejar sola, no te voy a dejar sola, así no cueste lo que me cueste. Sin embargo, sabemos que no abundan los bastianes, y es por eso que su ayuda a la chica causó tanta buena acogida en redes sociales. Amabilidad, nobleza y una excelente persona son parte de las características que sus compañeros de trabajo destacan de este hombre de 55 años y de luminosos ojos calipso. Es un buen amigo, un buen compañero de trabajo, es muy buen amigo. Tiene siempre la disponibilidad para ayudar a las personas. Es un tipo buena onda, como se dice hoy día, buena onda. La gente es una persona muy amable, honrada, cooperador con todo. Pero él lo hizo y me alegro mucho que haya resultado todo bien y, como le digo, por él, muchas felicitaciones para él. Creo que nada, él refleja muy bien a su persona, humaniza su labor y habla muy bien de su formación. Yo creo que la labor que él hizo, no solo es altruismo gratis, sino que es una preocupación pedigna. Comienza su jornada a las 5 de la mañana y saluda siempre con un buenos días a sus pasajeros. Un hombre sencillo que creció en las calles de Pirque y fue criado, como él dice, a la antigua. La enseñanza que ellos nos dejaron, que yo en aquel momento no entendía, era que la obediencia, el respeto, ser gentil, tener buen corazón. Padre de cuatro niños, entre ellos una joven de 25 años, fue en su niñita en quien pensó al ver desmayada a su pasajera en el bus. La asistió y soportó los insultos de algunos indolentes, pero esta historia tuvo un final feliz. Lo que sucedió era algo que no me lo esperaba, no estaba preparado para que sucediera, es decir, como papá, como persona adulta. Eso me hizo llevar solamente el instinto paternal a ayudar, pero le agradezco a las personas que colaboraron con la niña. Es el hombre tras la hazaña, una buena acción que él cree debiera ser común en nuestro día a día. Sin embargo, son pocos los que, como Bastián, ponen delante su corazón y las ganas de ayudar a los demás. Ya estás aquí y el paso que te da. Es un trabajo estresante, difícil, arduo. Lejos de las condiciones óptimas para poder desarrollarse en plenitud en su trabajo, él siempre está con una sonrisa. Y no solo con una sonrisa y con buena disposición con sus compañeros, los pasajeros, sino que ante situaciones difíciles como la que vio esta chiquilla, que es un misterio, que se desmayó en la micro, él hace lo extraordinario. El tipo le da su colación para la micro. No solo para la micro, no solo para la micro y la va a socorrer y la va a ayudar, porque se había desmayado hasta adolescente, sino que presume que no tomó desayuno y por eso se desmayó. Exactamente. Le da su colación y posibilidades de obtener colación no tienen en ningún lado. ¿Dónde podemos encontrar a este hombre? ¿Dónde podemos encontrar a este hombre? Que además, además, ojo, se puso contra la gente porque mucha gente se molestó cuando él va a la micro para ayudar. Ojo con eso, no nos olvidemos de eso. Insultar y le dicen, no, yo no me muevo hasta que ella esté bien. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Cuál es el recorrido que él hace? ¿Cuál es su historia de vida? ¿Cuál es su historia de vida? Y ojo, hoy tenemos una misión. Queremos saber, ¿dónde está esta chiquilla? ¿Dónde estás tú, chiquilla desmayada? Si usted la conoce, si usted ha escuchado su historia, escríbanos a lo dejas a lo que usted tiene.